Hola muy buenas a todos gente de Youtube, aquí estamos un día más en el peor canal de la historia, está el día de hoy, Don Thomas Gamer y vamos a jugar al WoW y hoy vamos a jugar con el Brujo Destrucción lo he estado mirando, he echado cálculos, he mirado estadísticas, no, no he hecho absolutamente nada lo único que he hecho ha sido ir a mi canal y mirar la última vez que subí vídeo con el Brujo Destro porque básicamente ese es el último día que jugué con él, creo que era 22 de julio y de eso hace 68 días así que puedo decirle sin temor a equivocarme que llevo 68 días sin lanzar descargas del caos lo cual es bastante feo, en el corazón ya dolor intenso, me está diciendo a ver, Don Thomas entra, aunque te peguen la paliza de tu vida, aunque te destruyan de las maneras más horripilantes y ridículas del mundo entra y lanza unas cuantas descargas del caos, que lo echas de menos, lo sabes, lo echas de menos y digo, pues sí, tienes razón, voy a entrar al juego y vamos a darle caña al aparato porque esto, esto no puede ser esto no puede ser esto de más de un mes y pico sin grabar no es bueno para la mente y para el cuerpo y para el espíritu, no es bueno yo tenía una intro, ¿verdad? sí, 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 esto ya es otra cosa, estamos a otro nivel ya, llevo un poquito en cola, eh, llevo un poquito en cola pone tiempo, espera medio, cinco minutos, llevo 3.44, espero que se cumpla lo prometido y dentro de un minuto y poco ya esté ahí dentro esperando para hacer cola y estas pocilgas vamos a crear piedras de salud, no sé si me las van a destruir ahí dentro he estado pegándome un ratito en los palos para recuperar la compostura y esas cosas y yo creo que estoy al nivel ya de primero, de primaria en cuanto a habilidad con el brujo de destrucción ahora mismo puedo ganar ya a limañas, a gente que no juega y a gente sin ordenador vamos a ver si a lo largo de la mañana sigo mejorando y consigo también ganar en uno contra uno contra gente malísima de la remuerte que esos ahora mismo están bastantes escalones por encima de mí 4.27, venga va, cuando salte nos vemos ahí dentro amigos ojo ahí, ojo ahí, el destino, llamada a la batalla gana cuatro encuentros de campo de batalla, no sé si vamos a ser capaces de ganar no sé cómo estará la horda tío, es que claro, tanto tiempo desentendido del mundo cósmico del PvP pues no sé yo cómo funcionará esto ahora mismo pero el hecho de que el día que vuelva o la semana que vuelva esté ahí la misión de ganar campos de batalla yo lo calificaría como destino, destino forjado por los titanes, como mínimo mira, 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 las mentiras 5.40 y aquí no ha saltado absolutamente nada las mentiras, las mentiras mentiras 9 minutos 9 minutazos Blizzard está bien ¿quieres que hablemos? ¿te pasa algo? no es normal esto, eh no me mientas a mí lo que me duele en el corazón, Blizzard, es que me mientas tú ahí me pones como la copa de un pino tiempo de espera medio 9 minutos y yo ya me hago la idea me voy, me hago un café doy vueltas por la casa juego al fútbol con mis gatos lo que haga falta y yo vengo 8 minutos 59 segundos más tarde para aceptar la BG pero no me pongas 5 minutos si va a tardar 9 porque me vuelvo loco y bueno somos amigos, Blizzard somos amigos pero estas cosas van a hacer que me explote la cabeza un día estos y no quiero no me lo puedo creer bueno, mis addons por lo visto se han ido de vacaciones supongo que, claro dos meses sin entrar aquí pues los addons de Zenf si tú te vas nosotros también y que te den por saco lo comprendo ya volverán, eh volverán con el ramo entre las piernas porque yo los conozco y sé que volverán pero sé ¿por qué? ¿por qué no hay putos healers? tío ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué hemos hecho nosotros para merecer esto? ¿por qué no tenemos healers? parece ser que mi primera BG después de 68 días sin lanzar a descargas del caos va a ser fantástica fantástica y estos cepelines y esto que lleva la gente tronco esto será de la nueva zona ¿no? supongo no entiendo nada yo esas cosas son nuevas para mí pero yo quiero un cepelin ¿por qué no tengo un cepelin? bueno vamos para allá tengo piedras de salud mis compañeros no tienen tengo pet que es bastante importante que ahora voy a tener que ir recordando cómo iba funcionando esto las cosas tengo puesto el talento del círculo demoníaco que para esta BG me viene de lujo así que vengo aquí pongo el portal yo tenía un portal más largo ¡COLOCANDO! ahí lo tenemos venga orbes ¿los tenemos cogidos? sí pues ahora es el momento de destruir los suyos a ver si conseguimos en algún momento hacernos con uno y empezar a defenderlo gracias a nuestros portales que nos van a ayudar muchísimo contra rusos me he enraizado a mí mismo porque le he visto clarísimamente como tenía su puesto pero aún así he preferido ¡Eeeh! que nos matan espérate no no estoy tan loco tú estate quieto estate quieto 200 400k pero tronco tú ¿de dónde has salido? dime la verdad ¿de dónde has salido? me has pegado 3 golpes y me has dejado menos de la mitad de la vida ¿en serio? ¿qué le han hecho a los guerreros? ¿los han bufado como si no hubiera un mañana? ¿ahora son los nuevos héroes de la horda? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? o sea yo aquí me he perdido algo claro ahora vengo con miedo porque entre mi falta de experiencia y de habilidad pues esto está bastante raro ¿no? vale ahí va el muchacho venga nos enfrentamos a un demon hunter ¿ya estoy muerto? ¿pero qué pasa? ¿qué pasa? decídme la verdad o sea hay nuevos hay nuevos conjuntos hay algo ¿por qué todo el mundo pega tan fuerte? y yo no ¿qué está pasando en este mundo? no, no en serio me lo podéis decir sin miedo me lo podéis decir sin miedo pero decídmelo no me engañéis uff dios mío he pasado miedo pero auténtico pavor ¿cómo es posible que la gente pegue así de fuerte? a ver sabíamos y sobre todo yo lo sabía que los meleces estaban fuertes pero esto es de otro mundo completamente ¿eh? ¿me la va a reflejar? es que no estaba mirando y digo no sé si si se ha tirado el reflejo o no aquí lo suyo sería primero cortar a ese bueno yo le voy a meter en feria y en limolar es que me quiero cargar al de la bandera vamos a reflejar lo que nos lance y a ver si puedo tirarlo una descarga al caos y ya está y con esto muere y ya está y ya está y ya está he dicho el de la bandera y me refería al del orbe pero bueno me habéis entendido y aquí necesitaría drenar un poco de vida porque me estoy muriendo muy fuerte no sé en tácticas de supervivencia a lo mejor no me aprueban pero yo estoy haciendo lo que puedo ya lo tengo aquí un pesado a un pesado de huevos Dios mío ¿cómo vamos? inexplicablemente vamos por delante en puntos yo no voy a decir nada yo ahí no me meto yo ya no sé quién es el que está llevando el recuento de esto yo no me voy a meter voy a volver allí y a ver qué pasa ahora obviamente todos nuestros portales se han ido a la puta ahora los tengo que recolocar con mucho amor cariño y cuidado venga ponemos el grande antes nos han salvado la vida los portales para que veáis la importancia de colocarlos y colocarlos bien y tú te preguntarás pero no Tomás ¿dónde están bien colocados? pues yo no tengo ni puta idea yo siempre he sido malísimo colocando los portales pero esta combinación es una que pues siempre me suele ayudar ¿no? así que si no están bien por lo menos no estarán mal colocados ahí que eso también es importante oh nivel de honor 33 eso está bien soy prestigio el primero ¿no? yo tampoco es que le haya dado mucha caña al PvP en esta expansión como bien sabéis ya yo es que en esta expansión no le he dado mucha caña a nada en el WoW pero bueno vamos a intentar al menos hacer algo bonito y que se vean aquí unas descargas del caos de esas que tú dices preciosas vamos allá 1.174.000 y 1.082.000 bueno no está mal no es tan tan ni tan mal venga necesitamos orbes si los orbes no hay puntos y si los puntos hay derrota así de sencillo tú dices los orbes son para ganar no, no, no los orbes son para no perder va hombre que se os escapa vale muy bien ahí ya lo tienen tenemos que acordarnos de que mis portales están en la otra parte así que si me enganchan por aquí me van a destruir vivo y ahora lo suyo sería coger a este hombre y hacerle un desgraciado no sé si va a ser posible pero yo lo voy a poner todo de mi parte me ha desorientado sigo desorientado esto es que esto no me lo voy a quitar si me quito esto es que soy un fracasado ya vale por aquí le están pegando bastante fuerte yo creo que se lo cargan si se lo han cargado sin problemas recordad no subiros a la montura es un es un algo bastante importante también a mi me pasa muy a menudo que me subo a la montura y digo hostia yo juraría que he llevado un orbe lo de los guerreros no es normal tío o sea no es normal que estoy muerto que estoy muerto y por qué no me dejaba utilizar el portal lo tenía en cooldown si yo juraría que no lo he usado bueno lo he usado hace 700 años o sea no me he tirado ningún defensivo ni nada porque esperaba poder cruzar el portal pero por mucho que le he dado no no ha podido ser bueno al menos nuestras intervenciones van bien fijaros que aquí en lo que vienen siendo los orbes son nuestros así que eso está bien bueno hemos perdido uno espero que no sea mientras no los perdamos todos ya va bien la cosa bueno la primera BG está siendo raruna como poco vamos a portalizar raruna como poco ahí tenemos a otro brujo lanzando nuestras desgracias las desgracias del caos ahí va se ha ido muy lejos ya pasó de él voy a pillar el orbe que los puntos es lo que hará que no perdamos rocachaufa tiene orbe también me gustaría tener a mi pet cerca gracias por venir es todo un detalle estos son de la horda vamos a entrar dentro para que los puntos cuenten al máximo que cojones ha sido esa mierda balón demon hunter el problema de los demon hunters es que pueden volver aquí arriba como como si no hubiera un mañana media vida al aire es que yo estas cosas no las comprendo en serio como puede venir un tío y de dos golpes quitarte media puta vida como es eso posible media puta vida al aire no lo comprendo ahora y esto ya va en serio y de corazón me gustaría que los que seguís jugando en este parche los que durante todo este tiempo que yo no he jugado habéis seguido dándole caña al wow y habéis hecho pvp me digáis que clases están bien para yo al menos tenerle respeto en el momento en el que me las enfrente porque ahora mismo me estoy estoy quedándome flipado primero como es posible que no hayan hecho nada para cambiar la increíble superioridad de los melés en todo ese tiempo que yo no he jugado porque ya eran increíblemente superiores y por lo que veo lo siguen siendo pero vamos catastróficamente pero bueno después te pones a pensar y dices ¿y por qué no han hecho nada con el druida Hada en Hearthstone? y dices ah es que blizzard funciona así no he puesto portales y bueno ahora vais a ver lo que pasa cuando no utilizas tus habilidades para escapar de manera correcta que estás muerto no quiero perder tío tenemos 1280 puntos de victoria no quiero perder son muchos puntos de victoria como para perder la gente ya se está quejando en el chat ya está la típica pica baralla discusiones no vamos a ir a pillar un orbe lo vamos a defender con todo lo que tengamos y vamos a ganar esta maldita BG nos merecemos ganar o sea lo hemos hecho muy bien al principio y ahora no podemos liarla de esta manera tengo que enganchar a este hombre y reventarle la cabeza pero es que es muy complicado porque pega muy fuerte pega muy putamente fuerte uff si no llegan a estar los demás me destroza y es algo que tengo yo claro lo tienes claro tú y lo tiene claro mi padre que no ha jugado al WoW en su vida vale ahí tenemos otro orbe ahora es el momento teniendo en cuenta que de los 4 orbes posibles que hay están todos cogidos no voy a ir a matar a los de mi equipo obviamente porque ni siquiera se puede y no es algo que haría tenemos que destruir a los otros depende del tiempo que lleve con el orbe encima esa descarga del caos lo destrozará o no hombre le ha hecho bastante daño más del doble del daño de lo normal así que simplemente con esto va no me jodas no me jodas no me jodas mátalo pet mátalo pet vale me están tirando descargas del caos es que no entiendo lo que está pasando os lo digo completamente en serio os lo digo completamente en serio cuando cuando digo que no entiendo oh ojo 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 gladiador fiero claro esto esto empieza a explicar bastantes cosas y ahora os voy a enseñar por qué si este es el equipo mínimo lo que te dan en VG o sea tú cuando ganas una VG te pueden dar algún objeto y lo que te dan en VG siempre es lo mínimo de la mugre más asquerosa que se pueda llevar en este momento entonces si lo mínimo no tengo ni el bagnon tío si lo mínimo de la mugre más asquerosa que se puede llevar en este momento es 8.95 8.95 cuando mis botas son 8.80 y creo que mis botas son de lo mejor que tengo ahora mismo porque yo voy 8.79 eso explica las hostias como panes que me están pegando como si no hubiera un mañana bueno cajas fuertes de campeones 182 millones de puntos de poder artefacto esto siempre es bonito de recibir y el centro de sarjeras ha subido a nivel ¿cómo tengo el centro de sarjeras? por cierto nivel 46 bueno estas cosas no las miréis amigos que dan vergüenza como experiencia como experiencia después de 156.000 millones de años sin jugar al WoW he vuelto y me he dado la sensación de que todo sigue igual los melees muy fuertes yo muy malo la gente bueno la horda se ha comportado hemos cogido orbes yo creo que ha estado bastante guay pues bueno aquí tenéis el retorno he vuelto chelco ha vuelto las descargas del caos han vuelto mi manqueza ha vuelto no sé cómo hemos quedado en un daño pero me lo he pasado excesivamente bien así que nada muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final nos vemos hasta la próxima y suscríbete o muere y ahora tengo que pensar yo porque claro yo también aparte de una intro tenía una otro y eso también es importante ponerlo porque así le dais click ahí y veis otros vídeos que he subido y eso pues ahí a generar dineritos y 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